Noche, vimos un momento histórico, no tiene nada que ver con los Leones, Ricardo, pero hay que comentarlo, ¿no? Porque también hablamos de la actualidad de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, además es un pelotero que nos representa a todos en las grandes ligas. Ronald Acuña Jr., MVP de la Liga Nacional y además haciendo su debut el mismo día en la Liga, ¿no? Que además le agregó un poquito más de color a la noticia, además de que fue escogido unánimemente, al igual que Shohei Otani. Todo eso se juntó, se dio la celebración además perfecta, no sé si se había cuadrado así cuando pensaron en el calendario, pero que la Guaira jugara allá en Macuto, ¿no? Y no aquí en el universitario. Se dio todo como para que debutara allá vistiendo los colores de la sabana, además el uniforme alterno de tiburones, el City Connect. Se dio todo para que fuera la fiesta perfecta para Ronald Acuña y los tiburones. Y bueno, este no es un podcast de los tiburones, pero es la actualidad de la Liga y es un momento histórico para el béisbol y para todos nosotros, ¿no? Que seguimos a la Liga. No, y fíjate que hay que hablar de eso, ¿no? Porque hay una rivalidad, evidentemente entre la Guaira y el Caracas, pero también entre Acuña y el Caracas. Siempre que se mantenga en lo positivo, yo te lo dije el otro día, yo siempre estoy de acuerdo a las rivalidades, porque eso es lo que incentiva al béisbol, incentiva a los nuevos fanáticos, te incentiva a que haya una atracción. La gente llena un Caracas-Magallanes, así los dos equipos estén mal por la rivalidad, ¿no? Claro, hay que ganarle al eterno rival como sea, no importa el contexto. Dicho, y Ronald Acuña es el rival de los leones del Caracas, ¿ok? Porque eso logran las figuras importantes. Cuando tú eres una figura grande, tú eres el rival de un equipo, no el equipo en donde tú estás. ¿Sabes? Recuerdo una, oye, no me acuerdo. Bueno, a los Astros le pasa por lo que hicieron, ¿no? Pero lo agarraron con Atubi y con Bregman. En el baloncesto recuerdo que hubo ciertas rencillas, no me acuerdo si fue en el documental de Michael Jordan. Contra el Miami Heat también, ¿no? Por haber juntado a los... Exacto, al Big Three. Pero hubo momentos que en los letreros de los estadios salía que si Michael Jordan contra los Knicks de Nueva York. ¿Sabes? Que eso evidentemente molestaba, pero ese es otro tema. El punto es que cuando tú eres una figura tan grande, tú estás a la altura, digamos, de esa rivalidad. Y ese es el caso de Ronald Acuña, lo cual es un halago para él. Pero, dicho eso, es venezolano. Y yo creo que todo venezolano, fanático de quien sea, debe sentirse orgulloso del MVP de Ronald Acuña Jr. Tercer MVP venezolano, primero en la Liga Nacional, unánime además, elegido de esa manera a todos los votos. Creo que es tremendo lo que es Ronald Acuña. Y eso, tenerlo recibiendo, bueno, no recibiendo literalmente el trofeo como tal, pero recibiendo la noticia. Bueno, la llamada la recibió justo antes de salir. Exacto. En un estadio de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional, a punto de hacer su debut, creo que es, o sea, mejor imposible. Hoy he escuchado críticas, por cierto, de algunos reporteros americanos, diciendo que hace jugando allá y tal, que tiene que cuidarse mejor. Y creo que Ronald Acuña lo puso perfecto en su Instagram, puso algo así como que yo solo quiero jugar. Y es verdad, nos vamos a eso. Entonces, nuevamente, volviendo al tema de los Leones del Caracas, yo estoy loco ya para enfrentar a Acuña. Claro, ese juego va a ser el más llamativo del mes probablemente. Y ligar a los Leones del Caracas, sin duda alguna. Y que se llene el monumental y que se llene el universitario cuando sea Caracas la guaira para ver a Acuña contra Caracas y ver esa rivalidad. Ojo, siempre en el marco de los sanos. No me gusta cuando, cuando tú sabes, ocurren otras cosas que no están bien. Sí, empiezan los tweets, empiezan los videítos. Pero caballero, si Acuña da un honrón con el Caracas, que se lo, yo como caraquista, que se lo perree, me va a molestar. Claro que me va a molestar, es que ese es el propósito. Pero te va a molestar porque le dio honrón al Caracas, no porque había perreado. Exacto, no, y me molesta el perreado, pero está bien, que lo haga. No sé si me estoy explicando. Que lo haga después también Harold Castro, como lo hizo en la final. Exacto. Se acabó, se acabó la discusión. Exactamente. Bueno, saludo a los amigos de Los Tiburones de la Guaira. Ojalá nos encontremos nuevamente por ahí en el camino, en los playoffs y clasifican.